Si no, dame veneno Yo seré la primera dama que muere por su dueño Que muere por su dueño Ay, cógeme tú, cógeme en tu brazo Creí que era una estrellita la luz verde que se da Si piensas que por tu enojo Tengo que echar a pa' dorar Vaya pobrecito tanto, otro culpa tú y vas Ay, cógeme tú, cógeme en tu brazo Creí que era una estrellita la luz verde que se da Ay, de mí que siendo niña de ti La palabra moreno, sí, la palabra moreno Y ahora que ya soy mocita Cumplirla no me atrevo Cumplirla no me atrevo Ay, cógeme tú, cógeme en tu brazo Creí que era una estrellita la luz verde que se da Los ojos de Juan Solidio Los ojos de Juan Solidio Los ojos de Juan Solidio No voy No voy No voy No voy No voy Natur a mi amante, que está de guardar, ay cógeme, cógeme, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita, la lumbra de tu cigarro, ay cógeme, cógeme, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita, la lumbra de tu cigarro.